El caso de Luis Advíncula en Boca Juniors parece el de Benjamin Bottom. Cada minuto que pasa nos muestra un jugador más rejuvenecido en posicionamiento y en agresividad para atacar. Esto no ha pasado desapercibido para los argentinos que, tras una buena pretemporada, ya notan y destacan la presencia del peruano en el equipo cienense. Las jugadas del lateral de la selección peruana ante Colo Colo en la preparación de Boca Juniors con miras a la Copa Libertadores han hecho que más de un periodista e hincha del equipo de Azul y Oro se derrita en elogios este fin de semana. Además de su actuación destacada, también hubieron comentarios destacando en las redes sociales que durante la transmisión del Cotejo se vio el abrazo entre el defensa peruano y Gabriel Costa, quien ingresó al campo como titular del cacique. Ambos, además de jugar para la selección peruana, también se habrían enfrentado en el 2014 cuando el primero militaba en Sporting Cristal y el segundo en Alianza Lima. Luego de su impecable debut con la camiseta cienense en el torneo de verano, Luis Advíncula confesó a la salida del recinto de Estudiantes de La Plata para ESPN que hace mucho que no ha sido una buena pretemporada y esta la quedó muy bien. Asimismo, ratificó el compromiso del equipo por sumar más victorias en todos los escenarios donde se presenten. No, sí, sí, creo que hace mucho que no ha sido una buena pretemporada, creo que me vino muy bien y nada, contento más porque ganó el equipo, ¿no? Boca es un equipo grande, ¿no? Boca es un equipo que tiene que pelear todos los campeonatos, así que vamos paso a paso y tenemos que seguir por esa senda, ¿no? Sí, como te digo, Boca tiene que pelear todos los campeonatos, la Copa Libertadores sabemos que es el campeonato más importante del continente, así que creo que nos estamos preparando para eso. Recordemos que este gran nivel de Advíncula no podrá ser mostrado en Barranquilla ante Colombia tras acumular dos tarjetas amarillas. Sin embargo, el Rayo sí estará ante Ecuador en Lima, equipo al cual anotó un gol en la primera fase de las clasificatorias. ¡Gol! ¡Gol! Ahora dinos, ¿qué tan lejos crees que pueda llegar Luis Advíncula esta temporada con Boca Juniors? Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más acerca de nuestro contenido.